Y ahora nos pulirá la piña madura Uy Mira que bonito No, oye, esto está bueno Me vendes una piña Madura, por favor Hey, ¿tú le das a Armando Pulido? Claro Mañito, cantame un pedacito hoy para gozarme de aquí ya De una, claro que sí, eso va Y ahora ha concluido la piña madura Mira que bonito La piña madura Súbete a cogerla Eso no puede pasar a ti Eso no puede pasar a mí Yo no tumbo caña que la tumbe el viento Yo no tumbo caña que la tumbe el viento Que la tumbe Juana con su movimiento Que la tumbe Juana con su movimiento Juana quiere bailar, con Pulido quiere gozar Juana quiere bailar, con Pulido quiere gozar Baila, 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 baila Baila, 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 baila La piña madura, súbete a cojela, la piña madura, súbete a cojela, el guarapo espeso, pa' la cienaguera, el guarapo espeso, pa' la cienaguera. Yo no digo nada, que lo diga otro, yo no digo nada, no, no, que lo diga otro, sí, lo que me puede pasar a mí, eso te puede pasar a ti, lo que te puede pasar a ti, eso me puede pasar a mí. ¡Fuego! Y se me prepara para el baile de la hula hula. Y dice... ¡Así! La hula, la hula, la hula, la hula. Mejone, mucha vaina buena, ve.